A seis comunas de Cali llegó el impulso de la reactivación del gobierno del Valle del Cauca. El Coliseo del Pueblo fue escenario de una nueva jornada en la que la gobernadora Clara Luz Roldán entregó los incentivos del Fondo Valleín Comunas para recuperar negocios, ampliar otros y generar empleo en los barrios de la capital vallecaucana. Sí, hoy estamos en Cali felices porque vamos a hacer entrega de 556 emprendimientos por 3.964 millones en las comunas 1, 3, 6, 9, 15 y 20. Este es del total que estamos invirtiendo en Cali de 18.732 millones para 2.109 emprendimientos que apoyamos el año pasado. Este año vamos a volver a hacer el programa de emprendimiento, vamos a seguir apoyando para reactivar económicamente a todas esas personitas que fueron muy golpeadas por la pandemia, el estallido social, la ola invernal. La idea es generar esos empleos que perdimos durante esos dos años difíciles que ya vamos a pasar la página y aquí yo quiero rápidamente agradecerle a los comités de planificación, a los comuneros, a las juntas de acción comunal, a los directores de oficina o yo los llamo directores de Cali, que vieron la necesidad de que esos recursos que la gobernación iba a asignar, los priorizáramos para apoyar los emprendimientos. Ahora vamos a ver la belleza de lo que es escuchar a cada uno de estos emprendedores, es decir, lo que significa para ellos este apoyo y lo que va a reactivarles cada una de sus microempresas. Al anunciar la continuidad de la estrategia de reactivación económica, la gobernadora indicó que esta es la forma como desde la administración departamental se aporta a la recuperación de las afectaciones causadas por la pandemia, el estallido social y la temporada de lluvias. Aquí hay desde personas que tienen la fritanga, el que tiene la peluquería, el emprendedor que va a empezar de cero o la tienda que producto de eso quedó totalmente desabastecida, pues le vamos a abastecer nuevamente su tienda. Esto lo que muestra es que llegamos a la comunidad allá, a la comuna, al barrio, porque lo bonito es ver a cada uno cuando le preguntamos, son de diferentes barrios y es algo que se hizo con un gran equipo de trabajo, al cual yo les doy los agradecimientos porque trabajaron día y noche para hoy estar entregando estos 559 emprendimientos en estas comunas. El día de hoy la Gobernación del Valle me está entregando, digamos, una impresora en la cual me va a servir mucho para realizar todo el papeleo, recibos de pago, la contabilidad y todo el tema logístico de mi empresa. Me entrega una computadora de muy buen alcance para poder realizar todo el tema de diseño, generar todo lo que es Instagram, redes sociales y por último me entrega una silla y un escritorio en lo cual pueda tener, digamos, la comodidad de poder trabajar, digamos, desde el punto donde tengo mi empresa. Más del 60% de los ganadores de la convocatoria Valle Incomunas Cali corresponde al género femenino. Hoy me están entregando un puesto para hamburguesas y perros, un microondas, una plancha, un fritador, asientos, mesas y una carpa. Esto yo lo pedí con el fin de engrandecer mi negocio y generar un empleo más. Con la segunda jornada de entrega del Valle Incomunas Cali, el gobierno del Valle alcanza un impacto positivo para emprendimientos y pequeños negocios en 10 de las 18 comunas que incluye esta estrategia de reactivación.